Saludo con mucho cariño al pueblo de Tlaxcala. Amigas y amigos tlaxcaltecas, como ustedes saben, estos últimos días, las lluvias atípicas en Tabasco y en Chiapas están generando mucho dolor humano, están acentuando enfermedades y están dejando en la calle a muchas y muchos hermanos y hermanas nuestras. Necesitan de nuestra ayuda y de nuestra solidaridad. El gobierno federal lo está haciendo. Su servidora, con lo que puede, también está contribuyendo. Pero la desgracia rebasa cualquier capacidad del gobierno y de mi humilde persona para ayudar tanta necesidad. Por eso acudo a la generosidad, a la solidaridad que ha caracterizado siempre a nuestro pueblo. Sé que todos estamos padeciendo un momento muy difícil, producto de COVID-19. Pero en el sureste, en Tabasco y en Chiapas, nuestras hermanas y hermanos nos necesitan. Ellos, además de la pandemia, hoy han perdido prácticamente todo y están bajo el agua. Les pedimos de todo corazón que nos ayuden, por favor, en la medida de sus posibilidades, a donar algunas cosas que en estos momentos les voy a solicitar. De manera urgente, lo que necesitamos es agua, alimentos no perecederos, todo lo que pueda ser enlatado, azúcar, frijol, arroz, lentejas, por supuesto, leche en polvo. Les estamos pidiendo también que nos ayuden con productos de limpieza, con productos de higiene personal, con productos que nos puedan ayudar además para aislar a la pandemia. ¿Siguen haciendo falta? Guantes, sanitizantes, gel antibacterial, cubrebocas, pañales para los niños, pañales para adultos, cepillos de dientes. Les voy a dejar en este video los lugares que estamos designando como centros de acopio en algunos municipios, los más grandes de nuestro estado. Y también les vamos a dejar la lista de productos con los que ustedes nos pueden ayudar. Hay materiales que son todavía más caros y que sé que quizá estén fuera de nuestro alcance. Para los micro pequeños empresarios, para quienes en su voluntad esté, también necesitamos colchonetas, cobertores, cobijas. Hoy nos necesitan nuestros hermanos. Hagámoslo con el corazón en la mano. Muchas gracias al pueblo de Tlaxcala de todo corazón.